¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer una cera depiladora muy fácil hecha en casa. Los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a ocupar dos tacitas de azúcar, la que utilizamos en casa para endulzar el café. Un cuarto de taza de jugo de limón. Un cuarto de taza de agua. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es tratar de integrar todo el azúcar junto con los líquidos. Y ahora lo vamos a poner en la estufa a temperatura media. Como puedes ver aquí va a empezar a hervir, va a hacer mucha espuma. Ahí lo vamos a dejar un buen ratito, como unos 15 minutos, lo vamos a checar si ya está lista. Si no, hay que dejarlo más tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es apartarlo un poco. Lo que necesitamos es que se le baje esa espuma para ver si ya está lista nuestra cera para depilar. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a tomar un poquito de aquí. Y lo que vamos a hacer es agregarlo en agua fría. A temperatura ambiente, no está fría. Y vamos a dejar caerla. Ya que está así, que haya pasado un momentito, vamos a tratar de agarrarla con las manos. Y como puedes ver podemos tocarla. Podemos moldearla. Y cuando tú puedas hacer esto, que ya la puedes agarrar tal y como lo estoy haciendo, estará lista. Bueno, ya que la tengas lista, la vas a colocar en un topper o en un recipiente resistente a lo caliente. Que ya no ocupes, que sea solamente para este tipo de cera. Bueno, ahora lo que vas a hacer es tocarla, que no esté muy caliente, y la vas a poner sobre... Lo vas a colocar donde te vais a depilar. Y lo que vas a hacer es jalar. Aquí se alcanzan a ver, no sé si se puedan ver. Ahí hay vellitos. Bueno, como puedes ver es súper fácil de hacer esta cera casera para depilarse. Ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba y suscríbete. Bye. 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 Bye.